Vamos a invitar al señor potato, pero yo voy a estar silenciado en la sala porque seguramente él se piense que yo soy el chico que le hace bullying ¡El maldito Adrián! Vale chicos, a ver si se une Ahí está, ahí está señor potato Adrián Él ahora mismo no me escucha, se piensa que soy Adrián ¿Qué quieres? ¿Por qué me invitas? Es que no me escucha, o sea, yo puedo hablar todo lo que... ¿Me vas a volver a insultar otra vez? Como siempre Todo lo que yo quiera Que siempre estás igual, tío Pero él no me escucha No quiero que me invites, es que no quiero jugar contigo, Adri Siempre me obliga Le obliga a jugar con él, o sea, es que sigo flipando, tío ¿Qué pasa, Adrián? Que con el tema este del Arta ¿Cómo? Ya no tiene... ¿Mi tema? ...la popularidad en el instituto ¿Cómo? Arta Squad, los que me estéis en el vídeo anterior hasta el final, sabéis que yo tengo la cuenta de Adrián El chico que le hace bullying al señor potato, a Eric Pero claro, hay un gran problema Adri tiene mi cuenta Por lo cual, Adri tiene mi cuenta y yo tengo la cuenta de Adri Madre mía del amor hermoso Siempre me te digo que utilices el código de la tía de Fortnite Y que absolutamente todo el mundo se suscriba porque lo estamos petando con todas las series en nuestro canal Así que amigos, por favor, pulsar ese botonazo rojo para que se comienza totalmente gris Utilizar el código de Arta Que ya somos más de 50.000 personas Que hay el código Muchísimas gracias a todos los Arta Squad, quien lo utiliza Y nosotros vamos a comenzar con el vídeo O sea, gracias a mí las chicas no le hablan Ni sus amigos Cada vez que te acercas a un niño No quiere hablar contigo No me jodas tú No me jodas lo que estamos consiguiendo Hasta los profes pasan de ti ¡Madre mía! O sea, todo el instituto le ha dejado de hablar Las chicas no se le acercan ya porque se supone que Adri era el más popular de su instituto No tiene chicas Cada vez que se acerca a un niño le rechazan Los profesores le tratan mal Ya nadie le cree Así me gusta Arta Squad Lo que estamos consiguiendo Adrián, el secreto que me contaste Que me amenazaste que no hiciese nada Ni a nadie ¿Cómo que secreto? ¿Cómo que le amenazo para que no me lo contase? ¿Sabes qué he hecho? He lo contado a mi madre y a mi abuela Lo del moratón ¿Qué cojones? ¿Qué moratón? ¿Qué dice? Me voy a activar el micrófono, chicos Me voy a activar el puto micrófono ya Una cosa, Adrián No quiero que me invites más Se lo voy a decir a Arta Todo esto El que me has amenazado Me desmuteo, chicos ¿Señor Potato? ¿Adri? Señor Potato, que no soy Adri, soy Arta ¿Arta? ¿Y qué haces con esta cuenta? Es una larguísima historia ¿Qué cojones te ha hecho Adri con el moratón? Nada El otro día en el colección me pegó Pero no podía decir nada Entonces ya me he cansado y... ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien Ya... Vale, vale Me alegro mucho, tío Es que Arta Gracias a tus vídeos Ha mejorado mi situación Y todo lo decía Claro Y ahora pues Ya no se mete tanto conmigo Ni ellos Y ahora... Vale, vale, vale Sí, sí, sí Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué yo teniendo su cuenta? Es que ahora mismo ¿Puede ser que Adri sea tu maldito esclavo? ¿Cómo? Imagínate que yo te doy la cuenta de Adri No, no, no Arta, eso no Por favor Que si no me pega Pues entonces lo que podemos hacer Es que yo me quedo con esta cuenta Y como Adri tiene mi cuenta ¿Podemos imitar a Adri? No, 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 no Fua, tengo un troleo Tengo un troleo ¿Quieres trolear a Adri y al cerdo de Franela? Vale Ahora mismo me voy a cambiar la cuenta de la de Adri A la de Martí y Atelobi Que es mi cuenta secundaria Ya que yo no me puedo unir con mi principal Ya que la tiene el maldito Adri Vamos a invitar al señor Botato Y nos vamos a convichar para trolear a Adri y a Franela Lo que vamos a hacer es invitarle a Franela A decir que tenemos la cuenta de Adri Y Franela seguramente no se lo crea Ahí es cuando invitaremos a Adri Y Adri se unirá con mi cuenta Y ahí es cuando me cambiaré a esta cuenta Para que Adri flipe en colores Que harta, ya estás listo para invitarlos Y trolearlos ¿Qué quieres pringao? Franela, Franela, Franela Te unes aquí y ya estás insultando Eh, Franela, no te metas con harta, eh Pero que te calles ya, niño rata Que literalmente tienes tres años Que entres insultando aquí sin saber lo que te vamos a decir Y te vamos a decir una cosa Ah, vale, que comprendo que Vale, vale, vale Franela, hijo de mi vida Tenemos un gran secreto entre yo y el señor Botato Verás lo que me tienes que decir ¿Quién tiene mi cuenta? Eh, la tiene mi jefe Adrián Ah, que ahora es tu jefe y todo Y la cuenta de Adrián, ¿quién la tiene? Eh, él Y si te digo yo Que la cuenta de Adrián la tengo yo ¿Cómo te quedas? Ya te gustaría tener su cuenta, chaval Literalmente Si tú tuvieras su cuenta Tú ya no tendrías ni canal de YouTube Ni canal de Tinder, vamos Es que nada Franela, Franela ¿Quieres que invitemos a Adrián y le preguntamos dónde está su cuenta? Va, invítalo, invítalo Si tienes tanta tula, tanta tula Invítalo Que os va a meter a cada uno Un puñetazo en los dientes, chaval Que os va a dejar bailando bachata Señor Botato Invitamos a Adrián Vamos a demostrar qué es lo que tenemos Let's go Ven, se franela Mi traje, mi chula, mi máquina Mi coleguita Adrián, escúchame Escúchame Porque esto te va a conmocionar Me han explicado Que supuestamente Ellos tienen tu cuenta Y eso yo ya les he dicho Que era totalmente falso Y porque yo creo que querían hacerte como algo Para que tú hicieras devolver la cuenta de Arta Bueno A ver Mi cuenta la tengo súper protegida O sea, un poco más Y le pongo segurata Y FBI ahí puesto Para que ni entréis Vamos, no como la tuya Arta Que literalmente eres un pringado Y te la hemos robado súper easy Que tenéis seguratas en la cuenta ¿Vosotros estáis seguros? Ahora veréis Pero, pero, pero ¿Dónde va el pringado este? Que te ha ido a tirarse la cuenta con mi nombre Encima le deja tirado Es que vaya pringado Adri Que en tu cuenta principal Estás conectado Que estás en la sala del Battle Royale ¿Qué hice? Pero, te lo prometo Estamos ¡Estamos, chicos! ¿Quién es este? ¿Hostia? Adri, ¿te has sonido ya? Cabrón, ¿cómo voy a unir? Si estoy desde la cuenta de Arta ¿No estás desde el móvil? ¿Cómo voy a salir desde el móvil Si no me corre el forra ahí en el móvil? Lo sabes bien ¡Bienvenidos! Yo soy el segurata de tu cuenta ¡Yo soy el dueño del FBI! Mi puta idea O sea, ¿qué cojones hace este tío con mi cuenta? Mira, no es mi cuenta Pero te tengo ahora mismo delante Y te meto semejante puñetazo en la boca Venga, ¿qué vas a meterme tú? ¿Qué vas a meterme? Pero, coña, tú la actúe ¿Tú sabías esto? ¡Claro que lo sabía! Pero, coña, tú la actúe Te pillo, aparte de escupirte en un ojo Te pico un puñetazo en moratón Te lo hago más fuerte ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo fringado! ¿Y sabes que ahora mismo Al señor Botato no le puedes hacer nada? Porque si no elimino tu cuenta Toma por culo ¿Qué hacemos? Sigo teniendo su cuenta Sigo teniendo su cuenta ¡Tú puedes tener mi cuenta! Pero lo que pasa es que yo tengo a 200.000 personas Que ahora mismo pueden denunciar a Epic Games Que tú tienes mi cuenta Y me la devuelven automáticamente La única manera Es que dejes al señor Botato en puto paz ¡No, no, no, no! ¿Qué dices? Anda, tío, ¿qué dices? Escúchame, Arda Vamos a hacer un último trato ¿Último trato? Fua Yo creo que tú Mucho de cumplir tratos no eres Si yo gano Yo me quedo con tu cuenta Y la mía Si tú ganas Yo me quedo con mi cuenta Y te devuelvo la tuya O sea que si tú ganas Te quedas con dos cuentas Con la mía y con la tuya Pero si yo gano Solamente me quedo con la mía Y te devuelvo la tuya Sí Venga a tomar por culo Mira, si ganamos nosotros Nos quedamos con las dos cuentas Con la mía y con la tuya Si ganáis vosotros Te quedas con las dos cuentas Con la mía Y con la tuya Pranela, ¿tú esto lo ves bien? No tenemos otra opción ¡Fuego de armas, chicos! Primer mapa Va a ser un total de tres mapas El que gane Ha ganado todas las cuentas Lo único que sé es que Vale, buenísimo Vale, a ver Aquí me viene uno Pero es que lo voy a reventar, eh Venga, Pranela A reventar Dice, pa' tu c... Eso es porque es de mando seguro, tío Es que suerte tiene No Venga, Buenatula Para el lobby que te ha sido, coleguita, eh Adiós Está tocado, Arta, está tocado, matado No, Arta No, no, no Fuera No, no No Que viene, que viene con el pico Que viene con el pico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Arta no! ¡Victoria! El segundo mapa es una maldita carrera El integrante del equipo que gane Ha ganado la prueba Si ganamos yo, el señor Potato Ya está fuera Pranela y Adri Nos quedamos con las dos cuentas Estoy aquí Os voy a ganar ¿Vale? Es esta Pranela aquí ¿A que no? Que está buena altura ¿Por qué no salta? Le doy espacio y no salta, bro Está muerto al final Está muerto al final Yo también me acabo de morir ¡Vamos! ¿Cómo se conduce esto? Se me ha olvidado ya Sube, corre, 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 corre Se me ha olvidado ya He ganado, si es que soy Dios, chavales Soy putamente Dios Chicos, último mapa Ahora mismo el equipo que gane Estas bolsas Tres rondas Ha ganado absolutamente todo Y se queda con todas las dos cuentas ¡Vamos, señor Potato! Vamos, Arta, eh Yo quiero esas cuentas Pero... Sí, sí Claro, claro, claro Espera No, me pega Me pega un 200 Vale, muerto ¡A pico! Al revés Venga Otaku muerto A poro para huerto ¡Oh, vamos! ¡Puta suerte, tío! Acabamos de perder Acabamos de perderlo todo Vamos, Arta, eh Todavía les queda una Pero yo creo que nosotros podemos conseguirlo, ¿eh, Arta? Pero que vamos a reventar ¿O no te das cuenta? Claro, es malidad de mi naranja Es malidad de mi naranja ¡Vamos! Va, Arta, yo confío en que podamos ganar, eh Pues no confíes No te vamos aquí Me ha pegado un tiro Vale, vale ¡Qué suerte tiene! Tiene muy... ¡Vamoo! Eh, que... Que los vamos a reventar Aquí ¡Vamonos, tío! ¡Se la cae el celestio! ¡Vamoo! Como tiene tanta suerte, tío Entramos a mi cuenta en el móvil En 3, 2, 1 ¡Entrar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamoo! ¡Vamoo! Gracias por ver el video.